La idea no es confrontar en lo absoluto, peor con la federación, creo que ellos tampoco están en ese plan, así que nosotros lo que tenemos que hacer es manifestar nuestras inquietudes técnicas, tenemos cientos puntos de vista diferentes, se los hemos entregado y esperemos que durante el pasar de los días de semana nos sean explicados. Pero en todo caso, ¿ustedes han quedado conformes con las explicaciones recibidas hasta ahora? No hemos recibido explicaciones porque hemos planteado nuestras inquietudes. Una vez que ellos van a estudiar, probablemente se nombre una comisión en la que se haga un seguimiento y al final de eso arroja un resultado, nos explique, nosotros consultaremos con nuestros clubes, luego una explicación que nos entregue la federación y se analizará cualquier otra decisión. En todo caso es muy prematuro hablar del formato de campeonato, de que si va a haber descensos, si va a haber 16 equipos, es muy prematuro para eso. Las cosas, ustedes tienen que entender una cosa, que nosotros todo lo vamos a hacer dentro del marco de los reglamentos. Entonces que mañana existe un chisme de un cambio, ustedes tienen que pensar, no ha habido Consejo del Presidente, es mentira. Tiene que aprobarse, tiene que haber directorios. Entonces decisiones así se aprueban. No es que porque alguien lo dijo o a mí se me ocurre y yo mañana hago algo, eso es mentira. ¿Lo dijo solamente fue Copa Ecuador? Sí, sí, conversamos de la Copa Ecuador, les hicimos una explicación de los puntos de vista que tenemos nosotros, tenemos inquietudes, de logística, de escenarios, de calendario, de derechos de televisión. Ellos conformarán una comisión y nos harán las respectivas soluciones a los puntos de vista que la liga tiene. Doctor, ¿sobre el reparto que recibirán los clubes en lo económico por esta Copa Ecuador y la liga profesional, ya se han reunido para saber todo eso? No, para nada. Nosotros no sabemos nada de repartos ni nada todavía porque tienen unos premios establecidos que lo vamos a conocer posteriormente. Doctor, y así a grosso modo, ante las inquietudes de Liga Pro, ¿cuál fue la respuesta del Presidente de la Federación y los que integraron la Liga Pro? Bueno, la respuesta es que valoramos la intención de cada una de las instituciones de conversar y posterior a eso, a nuestras inquietudes, ellos tendrán que darnos un informe y tratar de absorber las mismas. Presidente, ¿es decir que han cambiado la postura que tenían hace unos días y ya no participar más en la Copa Ecuador, sino que ahora con estas inquietudes planteadas, ¿cambiaría esto o no? No se trata de buscar, de cambiar la postura o no. Bueno, nosotros, si nosotros al explicarles que tenemos inquietudes por las cuales hemos decidido no jugar, la situación nos ha variado, pero no queremos seguir confrontando, al contrario, estas son nuestras inquietudes, porque no es de decir no juega porque me da la gana, son por motivos técnicos. Si son absueltos, obviamente la postura podría cambiar. Vamos a ver, también.